Saludos y bendiciones mis bellos y hermosos estudiantes, vamos a comenzar nuestra clase de matemáticas, ¿verdad? Hoy comenzamos en el page 10.10 de matemáticas, página 21, page number 21, and the instruction says Draw the hour hand, draw the hour hand. Vamos a dibujar, ¿verdad? La manita o la manecilla, ¿verdad? Que marca la hora, ¿ok? Ya la más grandecita sabemos que marca los minutos, ¿verdad? Vamos a acercarlo un poquito para que lo vea mejor. La manecilla más larga marca los minutos, la manecilla más cortita lo que marca que es la hora, ¿ok? Siempre la pequeña va a marcar la hora. Si esta está marcando el 2, pues significa que son las 2 de la tarde, ¿verdad? Y aquí dice que como está en el 12, pues son las 2 en punto, ¿verdad? Las 2 de la tarde. No hay ningún minuto pasado, son las 2 en punto. Si esta grandecita pasa a los otros números, pues se va contando de 5 en 5, ¿verdad? Dependiendo del 12 al 1 hay 5 minutos, ¿verdad? Que han pasado, ¿ok? Así que la pequeña es la que vamos a estar dibujando, que va a marcar la hora. Si aquí dicen que son las 2, ¿verdad? Y no está esa pequeñita, ¿verdad? La taparon, ¿verdad? O no está, pues yo voy a dibujar esa manecilla pequeña, una manecilla pequeñita, no más grande que la otra, porque la otra es la más grande siempre. Una pequeñita que marque el número que me está pidiendo aquí. Pues aquí está marcando que directamente hacia el 2, ¿verdad? El número que pide. Si aquí al ladito, ¿verdad? Yo tengo este reloj, ¿verdad? Que le hace falta esta manecilla pequeña, mire, en este reloj no está, esa es la que yo tengo que dibujar. Pues yo lo que voy a hacer es que, miro, aquí me dice que es al 7, pues yo esa manecilla pequeña, pues yo la voy a dibujar hacia el número 7, ¿verdad? Una manecilla pequeñita, marcando el número, ¿qué? 7, ¿verdad? Directito. O sea, desde aquí que la puntita me marque que es el número 7, ¿ok? Igual si voy aquí al ladito, pues me falta aquí la misma, la manecilla corta para marcarla. Ahora me dice que son las 10, pues yo tengo que dibujar una manecilla cortita hacia el número que, hacia el número 10, ¿verdad? Que esa manecilla señale al número que, 10, ¿ok? Muy bien, y así seguimos haciendo los demás, ¿ok? Así que estos que están aquí, usted los va a hacer solitos, ¿verdad? Va a marcar la hora, va a dibujarle esa manecilla chiquitita, esa manecilla pequeña del reloj que marca la hora. Se lo va a dibujar a cada uno de los relojes, marcando la hora que te pide aquí abajo, ¿ok? When you finish, cuando termine, you have to fill in the blanks. Tienes que llenar los blanquitos que están aquí, que es completar la palabra del versículo, ¿verdad? Que en este caso sería que, OVEY, ¿verdad? OVEY, la letra O, the letter O, V, I, Y, Y, right? OVEY, ahí está. La O, la B, la E y la Y. Muy bien. When you finish, you finish with the page number 21, and we can go to the page number 22. And here, page number 22 says, draw the hands on the clock. Draw the hands on the clock. Aquí yo tengo que dibujar las dos manecillas, no solo la pequeña, aquí también tengo que dibujar la grande. Y como me dice que son las en punto, sabemos que la grande siempre va a estar señalando, mire, al número 12, ¿ok? Siempre en todos estos relojes vamos a hacer esta manecilla grande hacia arriba hasta el 12. La que siempre va a cambiar de número es la chiquita, que es la que te pide el número que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son las tres, pues la pequeña va a marcar el número tres, que es el número que está aquí abajo, y la grande siempre va a marcar, mire, el 12, porque son las tres en punto, ¿verdad? Si aquí son las seis en punto, six o clock, pues yo tengo que hacer primero, mire, la manecilla grande desde aquí, desde el puntito hasta el 12. Y luego me dice que la manecilla pequeña va a estar señalando el número seis, porque son las seis, así que la pequeña yo la voy a hacer una chiquita, que marque el seis. Vio, una más pequeña que la otra, porque la grande siempre va a ser la de los minutos, ¿ok? La pequeña marca la hora, lo que está pidiendo aquí. Igual en este ladito hago lo mismo, la manecilla grande hacia arriba que marca el 12, y la pequeña que va a marcar qué número, mire, qué número es este, ocho, el número ocho, así que yo hago una manecilla pequeña, ¿verdad? Que me marque directamente aquí el número ocho, ¿ok? Ahí está. Y usted va a seguir haciendo, mire, los otros relojes que están aquí igual, ¿verdad? Le va a crear las dos manecillas, la manecilla larga y la corta, ¿verdad? A todos los relojes. Cuando terminas todo esto, terminas con la página número 22, and we can go to the page number 23, and at page number 23, the instructions says, draw the hands on the clock, draw the hands on the clock, right? Voy aquí a dibujar las manecillas, ¿verdad? Del reloj, lo mismo que hicimos anteriormente en la página anterior, ¿verdad? Que teníamos que dibujar la manecilla corta para marcar el número que está aquí, que es la hora, y la grande siempre hacia el 12. Así que lo va a realizar. Cuando termine de realizar cada uno de ellos, ¿verdad? De los relojes, pues le faltaría que fill in the blanks, terminar que de llenar los blancos, ¿verdad? Así que mire, vamos entonces aquí a llenar la palabra obey, right? Okay, the letter O, la letra O en mayúscula, la B, la E y la Y, the O, B, E, and Y, right? When you finish, to do the clocks, right? And to write the word of the verse, you finish with the page number 23, and we can go to the page number 24. And at page number 24, we have a check-up. Tenemos un qué? Un check-up, ¿verdad? Entonces, en este check-up, que es un quiz, dicen las instrucciones. What time is it? What time is it? Aquí tenemos que escribir, mire, la hora que nos dice cada reloj, ¿verdad? Si de momento aquí, te dice, ¿verdad? Tenemos este reloj, que me está diciendo que sabemos que están las en punto, no hay minutos, porque está marcando el 12, la grande. Pues la pequeña nos va a decir cuál es la hora, ¿y cuál es la hora? ¿A cuál número está señalando? Al 3, al número 3, así que el número que yo voy a escribir es el número 3. Aquí igual, vamos a ver, la grande ya siempre va a marcar el 12, porque son las en punto, pero la pequeña, ¿qué número está marcando? El 5, pues el 5 es lo que yo voy a escribir aquí, ¿verdad? Siempre voy a escribir el que me marque la manecilla pequeña, ¿verdad? Porque es la que me dice la hora. What time? ¿Qué hora es? Pues mire, la hora me la dice la pequeñita, ¿verdad? La manecilla pequeña, pues ese es el número, el número que esté señalando la manecilla pequeña, es el número que yo voy a escribir ahí. ¿Verdad? Ok, yo voy a seguir realizando eso en los demás relojes. When I finish, I finish with the page number 24 and with the goal of the day. Ahí terminaríamos también con la meta del día. Así que nada, mis amores, aquí me despido. Sigan estudiando, repasando mucho. Será hasta la próxima clase. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga siempre.